Hola queridos amigos, ¿cómo están bien a este Spider-Man y los superhéroes y Ricks del pasado cuando era mamado? Ahí mandándoles saludos. Les preparo nada más este pequeño videíto. El TikTok que subí hoy a TikTok, la verdad es que ustedes ya conocen la historia. Era la historia del rumano, del militar rumano sobre reptilianos. Si quieren ver el video, pues ahí chéquenlo. Está aquí en YouTube. Chequen el video que subí hoy también sobre la segunda parte del caso Sanfretta que está alucinante. Pero no quería dejarlo sin este videíto extra del día. Ya ven que les platiqué el viernes, si no me equivoco, que viví algo medio raro, que vi algo muy extraño en una casa en construcción, en una obra negra, perdón, el viernes por la mañana. Algo muy raro. Muchos me estaban, cuando subí el video, platicándoles que se la subí allá en la cabina de radio donde grabé el audiolibro. Muchos de ustedes me comentaron que ya querían escucharla. Y sí se las voy a contar. Se las voy a contar, pero es larga. Y la quise conectar con otro relato que nunca les he contado, que no me pasó a mí, sino a alguien de mi familia. Tiene que ver con sectas, tiene que ver un poco con la masonería, con ritos oscuros, con ritos ocultos. Entonces, sí se las voy a contar, pero no en un short, sino que lo conté en el podcast que grabé este fin de semana, que ustedes lo estarán escuchando, no esta, sino la siguiente semana. Así que estén al pendiente, es el próximo viernes, porque les voy a estar contando algunas experiencias paranormales o extrañas que he estado viviendo últimamente. Desde que grabé el podcast con mi amigo del exorcismo, he vivido algunas cosas raras. Vivimos algo raro mientras lo grabábamos. Igual, algo se captó en video cuando grababa con Mar, del canal de Remanchados, del podcast de la semana pasada. Y esta experiencia que tuve el viernes en la mañana, que vi algo muy raro, que no sé qué era, pero pues está muy extraño. Entonces, no se pierdan el podcast de esta semana, pero sobre todo el de la siguiente. Se vienen relatos, una plática muy interesante, mis primeras experiencias paranormales. Así que ahí los veo, no se lo pierdan y también no se pierdan una sorpresa que se viene muy pronto en la sección del podcast. Así que nos vemos en la oscuridad.